Música Yo no conozco un jugador con el tibero, bueno yo soy, por ahí si ustedes no lo conocían acá están hablando con uno. ¡Dale, carajo! ¡No se nos escapa! ¡Dale! Nosotros querimos ganar el partido, no querimos hacer la fiestita de ellos. ¡Dale! ¡Dale, palau! El estilo del juego se va dando un poco a lo que es la cancha, entonces quizás de primera no le das, ¿viste? Y la tenés que frenar antes. El delantero tenía una pelota y pateaba y salía con la piedra, salía la pelota, la piedra. Era rústico, rústico. Lo hicimos posible, volvimos a San Martín y para siempre. ¡Que a San Martín ya no va nadie! Agarro eso, hago los pasos previos, saca la tarjeta, agarra la goma, borrar todo, poner todo en condiciones, sacar el silbato, la ponera del partido. ¡Dale, boleto, 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 boleto! ¡Es la tarde, boleto, 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 boleto! ¡Es la tarde, boleto, 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 boleto! Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos a ver que nos faltan un par de minutos! Hicieron un campeonato interno detrás de los muros y bueno, empezaron a seleccionar gente y de ahí quedé y empezamos a entrenar. Hoy los puntos quedan acá, viejo, ¡vamos! ¡Por nosotros y por Automoto! Y Automoto en mi vida es mucho. Soy presidente del club, me crié acá, mi familia me crió acá. Jugé en el aire porque sabía lo que había errado, sabía lo que significaba. Sabía que si no iba a tener otra revancha. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!